Hola que tal gente de youtube, el día de hoy les traigo un nuevo video gente, en esta ocasión les traigo una review a una plantilla que una es una híbrida que es la que usé este FUT Champions, estos 30 partidos al final les voy a dejar a penúltimos 5 partidos ya que los últimos los voy a dejar para el resumen de FUT Champions que hice con esta plantilla hay que decir que al principio la plantilla no me está yendo nada bien, incluso pensé cambiarla toda pero después, eso fue el día viernes y me está yendo todo horrible pero también nos ayudó a seguir un poco mal y el sábado y domingo la plantilla ya me fue de 10 yo creo que también la moneda de juego no me había acostumbrado todavía este FUT me está costando mucho, pero ya cada vez me acostumo un poquito más y vamos allá con la plantilla en portería, el señor Allison, la plantilla en total tiene un precio de 235 mil monedas este Allison, a mi me costó 60 mil monedas, actualmente vale 58 mil pero hay que decir que es un portero que al principio me estaba cantando brutal lo iba a cambiar por Ederson después empezó a funcionarme brutal, empezó a hacer un montón de atajadas a parar balones bastante complicados seguía haciendo una que otra cantada pero aún así me empezó a gustar más, también por eso lo dejé pasamos al lateral derecho donde tenemos a Bellerín este Bellerín que a mi me costó 14 mil 250 ahorita vale 13 mil 500 es una carta brutal porque es rápido y a pesar de que diga que tiene mal físico y mala bueno, defensa sí tiene aceptable para los laterales no me parece que se canse en cuanto a a energía o sea, sí tiene buena energía y fuerza a pesar de que tenga 58 sí roba bastantes balones por fuerzas puede ser que porque los extremos que estamos ahorita son bastante débiles tal vez para más adelante se queda un poco corto pero sí me gustó Bellerín, la verdad fue de los jugadores que más me han gustado es de, aún incluso cuando me está yendo mal todo el equipo Bellerín era lo que más me gustaba de la defensa luego teníamos al Socrates Socrates que vale 10 mil monedas yo lo agarré ahorita un poquito más barato porque lo snapeé este Socrates que me gustó mucho sobre todo en aspecto fuerte o sea, es la parte más fuerte de la defensa roba muchísimos balones en cuanto a físico y de frente cuando te va corriendo un jugador de frente es muy bueno en la defensa lo único que veo que le falla muchísimo son los pases a veces daba un pase que con el otro central ese pase iba correcto y con este central a veces lo interceptaban tenía muchos errores y también regate muy tosco el central pero es muy bueno defensivamente hablando y me parece que para el principio el FA está bastante bien recomendado pero ya os digo que si ya tienes un poco más de monedas se queda un poco tosco el central el otro es Eder Militao que aquí le puse una mejora de ritmo sin querer la quería poner forma física este Eder Militao ya es más completo que Socrates tiene 81 de ritmo no tiene 95 tiene 79 de ritmo perdón vale 19 mil monedas y este Eder tiene buena defensa y buen físico buen regate es lo que tiene este Eder es que el otro central es como que puede salir jugando perfectamente tiene buen pase para ser central y buen regate lo único que defendía un poco a veces le notaba que le faltaba un poco de defensa o sea no era lo mismo que con Socrates que llegaba corriendo al delantero y le hacía patapum y lo sacaba volando y lo sacaba volando auténticamente este Eder Militao no era un poco más tienes que ir un poco más con cuidado con él Mendy que Mendy para los 37 mil monedas que vale tengo que decir que no me gustó del todo no siento que valga todas esas monedas me parece un lateral esqueleto chetadillo pero hasta ahí o sea un lateral chetado ventajas que tiene 5 de pie débil y 4 de skills que eso es una gran ventaja o sea es bueno atacando pero principalmente yo quiero que un lateral defienda y este a pesar de que tiene 81 de física tiene stats muy bestias en todo la verdad y me parece cumplidor en todo no hay nada que le diga que es como una pegada pero no me sorprendió nunca no fue como Bellerín que hacían dos jugadas que me sorprendían que se incorporaba al ataque brutal que hacía cosas muy buenas este Mendy no simplemente cumplía y ya está ahí y para esas monedas me parece que se queda un poco corto tampoco lo noté tan rápido del todo luego pasamos a Endombele Endombele que yo uso el One to Watch porque pues lo conseguí gratis pero ustedes pueden usar la carta normal de oro tampoco es como que esté tan cara Endombele vale 6200 monedas este Endombele me parece muy buena este Endombele me parece muy bueno para empezar porque tiene 80 de ritmo 87 de regate 68 de pase 70 de defensa 78 de físico es un brutal box to box no es una bestia defendiendo porque le falta tal vez un poco más de defensa tiene que comprenderlo con alguien más defensivo gente pero para atacar es bastante bueno me sorprende me sorprende porque es un box to box o sea acompaña bien adelante complementa bien la defensa a pesar de que no es el mejor defensivamente hablando tiene 4 skills que es un puntazo me parece que también ustedes yo pongo este porque lo tengo pero también podrían poner aquí a a a a y supongo que he oído que está un poco más cheto no lo he probado honestamente pero de momento Endombele es muy bestia para lo que es me parece muy bestia luego Arturo Vidal que Arturo Vidal es un sub y baja de emociones o sea a veces se notaba mazo de cheto derroto o sea defendía defiende brutal es así siempre defiende brutal y tira o sea se incorpora ataque bestial tiene un tiro bestial es una cartaza auténticamente por 9 por 9 monedas que estoy viendo me parece está por 9400 o sea es una cartaza brutal pegadas que yo le veo que a veces lo sentía súper lento y a veces si lo sentía muy rápido pero es auténticamente una carta brutal gente o sea siempre estoy recomendado veamos estar nada más o sea no baja de 79 ni monedas tan más que el ritmo y le ponemos su sombrita para que le suba el ritmo y brutal tal vez le faltaría una de skills pero esta carta es brutal es una auténtica como box 2 box luego Dembele que por 60.000 monedas que está ahorita creo que vi Dembele 62.000 monedas está ahorita no me merece tanto la pena es bueno es muy buena gente lo voy a decir porque tiene 5 de primar entonces con la que le pegues va bastante bien y si tiene 5 de skills aparte rápido y no tiene mal tiro pero probé a Sancho algunos partidos de revulsivo y me gustó un poquito más Sancho tal vez Sancho también porque agarraba ya los defensas cansados pero este Dembele a pesar de eso me gustó bastante complementa bien el ataque pero me gustó más el otro extremo la otra banda que ahorita vamos a ver y este Dembele siento que a veces se quedaba un poquito flojo luego este Vinicius no sé qué le pasa a este FIFA a Vinicius es Neymar es es una bestia Vinicius 93 de ritmo 70 de tiro 84 de regate 5 de skills y 4 de pie malo eso lo ayuda muchísimo con la pierna que tiras es bueno tira gente ya se los digo que 70 de tiro es una mentira tirada mejor que Dembele hacía unos tiros brutales luego regatea brutal es rapidísimo a pesar de que no tiene mejor físico no se lo quitaron mucho cuerpo porque es porque tiene un buen balance 83 de balance es una carta auténticamente brutal gente 100% recomendada este Vinicius le recomiendo que lo prueben gente es una bestia luego Fekir este jugador que hay que cogerle este Nabil que hay que cogerle el gustito empecé y me estaba pareciendo un asco porque se cansaba muy rápido eso si se cansa con más 70 ya está muerto este y no me parecía muy rápido pero le empiezas a agarrar el gusto a Fekir que ya cuando empiezas a jugar que es brutal gente o sea 26 goles y ya les digo que yo que los primeros 20 partidos marqué un gol con él o sea luego le empiezas a agarrar el gusto y te marca unos goles bestiales tiene un tiro bestial gente es lo mejor que tiene este un tiro bestial luego skills no es lento le empiezas a coger el gusto es bestial esta carta pero ya les digo que tienen que cogerle como el modo de jugar con él si no luego morales que morales lo pongo porque los otros delanteros no me convence ninguno Rodrigo lo probé malísimo Rodrigo no me gusta nada hay que decirlo o sea con la derecha tira pésimo este pues tiene 4 de pie malo y 4 de skills y ñaki Williams me parece muy tronco este hasta cierto punto es el balance entre los dos no es muy físico pero me parece que es bastante bueno tirando muy bueno en cuanto al ritmo buen regate si lo recomendaría por las monedas que vale ya que es bastante barato este moral está por las 5200 y se me olvidó decir fekir 8900 y vinicius 3400 y aquí estaría completa la plantilla gente y vamos allá a los 5 partidos de foot champions que jugué con esta plantilla bueno jugué 30 los 5 penúltimos que les traigo y estamos aquí gente con el primer partido como vemos vamos minuto 9 aquí empecé a grabar el minuto 9 porque se me ha olvidado grabar al principio para que vean la plantilla y vean la jugada que hace Nayib Morales con fekir fekir se mete y trallazo a la derecha asesina al portero auténticamente el portero mejor se agacha es lo que les digo tiene que cogerle ese gusto a fekir porque tiene un tiro brutal gente miren manda a matar ahí también al portero que mejor se quita porque no quiere irse directo al hospital luego aquí socrates que yo les decía que no puede seguir jugando con él pero pues un pase si puede darnos vinicius la pica para fekir otra vez fekir vean lo que hace fekir es una bestia cuando va a ser gusto luego o sea en Atlanta dejas solo a Morales con el pasecito y pues ahí la definimos con el pasecito de la muerte que está súper chetado este año este año todos juegan a pasecito en el área para meterla el rival tiene un equipo regular la verdad una Premier Balatas hasta si tu punto Ali y Puki a los mejores jugadores pero aquí me hace lío con Puki y mi Socrates que es lo que les digo ya que si te lo llegan a llevar si es un poco tronco para darse la vuelta y todo eso incluso se cae ahí el Socrates en la jugada pasada luego aquí en esta otra jugada le ganan la espalda a Socrates y Edder no alcanza a reaccionar también ahí creo que fue mi error al jalar a Edder para atrás porque debía de haber dejado fuera el lugar Puki aquí es otra jugada con un tirazo de Dele Ali que me remonta 3-2 el partido está cabreadísimo en ese momento pero pues bueno una derrota puedo decir luego aquí este otro jugador es otro partido que tiene una Bundes barata de 6 puntos con Kostik de extremo derecho que no sé qué hace dice Kostik no podría usar a ver a Labi otro jugador mejor en Babu que me parece lo chetadillo de la Bundes Bundes que tengo ahora de usarlo en el siguiente FUT Champions no sé si estoy entre Bundes o League One luego aquí este jugador con Morales para Vinicius vean Vinicius es una fiesta o sea regateas que da gusto miren ahí en Babu lo dejo parado luego hay alguna finta de más y me la quita pero la recupero de taconcito para Morales y Morales al ángulo es de tiro brutal Morales es de lo mejor que tiene el tiro pero aún así a veces es que sí tienen ese sí es un delantero que lo toma muy fácil por el físico pero tiene un tiro brutal luego ahí lo que les decía de Bellarine se incorpora brutalmente al ataque es auténticamente un corre caminos luego Morales que le hace la fintita para Fekir y Fekir ya saben que cuando Fekir la tiene Fekir no la falla Fekir la manda a guardar con su enorme tiro es que tiene un tiro genial Fekir luego aquí otra jugada de Fekir para Morales para Dembele Morales se quita al central Dembele y es lo que les digo Dembele se atiene de frente pues tiene 5 de pin malo aún así la falla y Mbavu que ve la presencia de Dembele y le da miedo y autogol dice antes de que la meta de Dembele la prefiero meter yo y pues ahí nos llevamos la victoria 3-0 siguiente partido otra Bundesliga que muchos le estamos ahorita que tiene esta sí tiene jugadores mucho mejores tiene a Sancho Lewandowski Havertz Telane o sea 4 jugadores brutales Goretzka también me parece brutal Schule Ter Stegen de portero este ya es un equipo más brutal luego aquí empezamos al minuto 14 jugada con Vidal para Morales ahí pica a Vinicius Vinicius se la tocamos que le hace con Vinicius me encantaba regatear le hace toda la pinta ahí Morales la pierde la recupera Dembele que es lo que le dio es bastante complemento en todo hay una fintita de Dembele que rompe al mediocampista Morales le hace una finta al central se ve el espacio dispara y la manda a guardar bastante colocado el tiro de Morales luego hasta minuto 54 una contra con Sancho Sancho que se quita a Mendy que es lo que les mencionaba que Mendy no me convencía o sea cumplía porque ese no fue tan error de Mendy pero no se recuperó bien o sea no me pareció que fuera bestia luego ahí pasecito y pues me la clava luego ahí Delaney para Lewandowski Lewandowski tiro colocado es el Lewandowski que se me da super roto también ahí no sé si Dermita pudo hacer más o puedo hacer más yo con Eder luego aquí estoy otra plantilla una Santander pues no barata porque tiene a Suárez Iñaki Morales Busquets Eder pero siento que tiene otros jugadores que están demasiado baratos que no pintan nada como los 12 meses Bardi y el otro brasileño no pintan nada en la plantilla luego aquí pasamos hasta el minuto 7 con una jugada con Fekir que nos quitamos ahí me hacen la barrida que pues auténticamente dejada solo a la defensa la devolvemos para Fekir y Fekir ya saben hasta con la derecha vean que Fekir me pareció que tirara también con la derecha y no como Rodrigo que con la derecha era un asco este Fekir se defiende se defiende con las dos piernas luego aquí me hacen una contra con Iñaki y vean el lío que me hace con Iñaki me hacen una finta ahí me la trago luego cuando trato de recuperarme con el Dombele se lo lleva Bellini no llega y no cierra bien Eder que es lo que les digo Eder le falta un poquito más de defensa y era para que cerrar un poquito mejor el pase pero bueno luego en Dombele aquí hace una jugada para Mendy Mendy se incorpora al ataque Morales Morales para Fekir y Fekir si la tiene Fekir es gol todos los sabemos miren aquí la finta que le hace la defensa hoy lo manda por chicles y tira a la derecha voy a guardar lo mandamos a guardar su balón con Fekir luego pasamos a una contra en el 233 con Malen que es mi revulsivo el if que es brutal esta cara también ahí corremos simplemente y ya pues nos rematamos el poste derecho Malen es una bestia de revulsivo ya se los digo recomendadísimo para que lo tenga cualquiera y pues ahí ya el 3 a 1 minutos 75 ganamos el partido luego el siguiente partido es de otra Bundesliga y está aún más brutal porque tiene a Coutinho bueno Coutinho se me parece brutalísimo luego la media me parece mejor con Delany Havers pero aquí tiene a Witzel en vez de Goretzka luego tenemos ahí a Mbavu Schule jugadores chetados Lucas Hernández luego ahí me hace una jugada al minuto 5 que me toca para Havers Havers para Werner Werner que me da la media vuelta ahí Coutinho ahí se detiene y ve que pica Delaney y me hace la finta ahí y auténticamente me voy con Socrates derecho y ya no puedo recuperar y ahí siento que le rebota el balón a Allison pudo haber echado algo pero pues bueno está bien luego ahí Dembele hasta el minuto 12 una contra que Fekir da el pase filtrado bastante bien aunque se recupere al central luego la agarra Vinicius Vinicius para Fekir Fekir para Vinicius y vean el tiro raso de Vinicius super colocado a la derecha o sea eso es un 70 de tiro y luego con la absurda o sea para que vean que Vinicius está super roto luego minuto 20 vamos a centrar con Dembele ahí estamos preparando el centro la mandamos al poste lejano remata y no llega bien luego ahí el portero se hace unido su portero y le queda solo a Fekir que la remata ese gole era bastante sencillo la verdad Fekir aquí minuto 23 jugaba con Witzel prácticamente después de mi gol de Lannis para Werner Werner para Havers y vean su Werner lo que hace bastante buen tiro raso también mi portero siento que está un poco mal colocado pero bueno gol luego aquí otro tiro de Werner a matar su Werner creo que está demasiado cheto este año para que lo prueben gente yo no lo he probado luego aquí sacamos el centro la tocamos para Vidal construimos juegos de atrás con Vidal Vidal para Vinicius Vinicius para Vidal Vidal que no salen muchos goles pero es una carta super importante en el medio campo se los digo vean Fekir como se quita toda su defensa sigue avanzando ahí la perdemos pero la recuperamos con Endombele y Morales tira y un poco de suerte ahí en gol Endombele que siempre está bien posicionado en todas partes tal vez le falta un poco de defensa pero siempre está bien posicionado y siempre está en el momento exacto luego otro jugador con Vinicius por la banda minuto ya 48 ya para acabar el primer tiempo al centro para Dembele y Dembele que con la pierna que tira la va a meter prácticamente el plus fundamental de Dembele porque no es tampoco tan top en cuanto a regate y eso bueno si es tío estás de top pero no persigue tan top aquí uno jugador con Morales que nos robamos a la defensa con una croqueta bastante FIFA 19 y la mandamos a guardar luego Endombele Endombele se quita su central Endombele para Malen Malen para nadie porque la perdemos y luego nos agarra ahí en la contra con Coutinho Coutinho para Werner y Werner vean cómo corre ese Werner ya no lo pude alcanzar jamás con Socrates pero porque cuando para el momento lo que me alcanzó ya la recupero y luego Dembele Dembele en la contra para Malen Malen para Dembele y Dembele la va a mandar a guardar así es tiro raso de Dembele que es lo que le digo tira bastante bien con las dos piernas es su plus fundamental pero muchas veces lo sentí como un poco disperso de ahí se iba el rival pues después de que en una contra las que fallas te las anotan luego pasamos pasamos ahí a oro 3 y ya con esto se acaba el video gente dejen su like comenten si no se parecen de más videos gente no olviden seguirme y te suscriban en la descripción y hasta el próximo video ¡Suscríbete al canal!